Luego del primer encuentro que el titular del Centro SCT sostuvo con empresarios y autoridades del Gobierno del Estado y Municipio sobre el tema de movilidad, el propio servidor público Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa confirmó que hay avances y compromisos. De entrada, están por presentarse los proyectos ejecutivos que permitirán ejecución de obras, así como los acuerdos en coordinación con el Ayuntamiento de Los Cabos. En entrevista al concluir el encuentro, Gutiérrez de la Rosa manifestó que todas las acciones que se realizarán serán para mejorar la movilidad en este destino turístico que presenta problemas serios en el tema. En esta reunión del Consejo Coordinador de Los Cabos llegamos a varios acuerdos, prácticamente dándole seguimiento a una serie de reuniones que se han tenido, ya llevan creo un año o más, sobre proyectos para mejorar la movilidad en este destino turístico que realmente presenta problemas serios. Por su parte, Carlos Castro Siseña, representante del gobernador en el municipio de Los Cabos, manifestó que se ha retomado esta mesa ante la preocupación que priva en torno al tema de movilidad en el destino, por lo que se seguirán impulsando los encuentros a fin de que los acuerdos y los compromisos se cumplan. Donde se establece una agenda temática muy importante con los puntos trascendentes que tienen que ver principalmente con la carretera federal, con el mejoramiento de las condiciones de la carretera federal, el reencarpetado, las obras de infraestructura y también el pensar de manera conjunta a través de un convenio donde el Ayuntamiento de Los Cabos pueda participar de manera activa. Finalmente, el presidente de la Junta Ejecutiva del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, dijo que hay acciones que deberán concretarse ya, ello ante la deficiente infraestructura vial que se registra particularmente en el tramo carretero de Cabo San Lucas a San José del Cabo. Pudimos plantear una agenda de trabajo. ¿Qué agenda de trabajo? Uno de los temas importantes tiene que ver precisamente con la imagen de la cuatro carriles, que vemos que está muy deteriorada, igual la carpeta asfáltica, los programas de mantenimiento, cuándo van a empezar, que urge la limpieza. Los otros grandes temas es el tema de las grandes obras que son necesarias hacerse para que la movilidad sea mejor en estas cuatro carriles. Hablamos de los pasos a desnivel, ¿no?, de los que se requieren Cabo San Lucas, el de Fonatur y el de Cerro Colorado, en un principio de esos tres, bueno, nos plantearon la situación de cómo está hasta el momento ese tema. De entrada, se confió en que se deberán concluir los proyectos ejecutivos como los pasos a desnivel en la zona de Cerro Colorado, Glorieta de Fonatur y Cosco, así como el mantenimiento de la vía federal. Se dijo que el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Los Cabos para desahogar el tráfico en la carretera se firmará la semana próxima. Gracias. 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 Gracias.